En el Pentágono, está ganando el insomnio. Es que la nación conocida por su habilidad para producir gadgets y bienes a una velocidad vertiginosa, está demostrando que puede construir barcos con la misma eficiencia. Sorprendente. De modo que China ha logrado infundir terror entre los altos mandos militares de la potencia del norte. Los contratistas del Pentágono, armados con la mejor tecnología del mundo, están rascándose la cabeza tras enterarse de que Pekín produjo, en serie, una corbeta o fragata ligera china, tan sigilosa como un ninja, en la oscuridad de la noche, sin que nadie se diera cuenta. Y el terror se exacerbó aún más cuando supo que el navío ya está en fase de pruebas. ¿Cómo es posible que Pekín lo haya logrado? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Una nueva arma china ha aparecido. Y debido a ello, el Pentágono ha encendido sus alarmas, pues poco sabe de ella y eso genera mucha incertidumbre. Los altos mandos militares de la potencia del norte se preguntan cómo es que el gigante oriental pudo construir tal armatoste bajo el más absoluto secreto. El medio digital, especializado en tecnología militar, The Warzone, señala que se trata de una nueva corbeta o fragata ligera china furtiva, la cual ya ha sido botada al mar y ha realizado su viaje inaugural. Lo único que se sabe por el momento es que ha disparado una serie de especulaciones. Es que tiene un diseño muy similar al de las corbetas suecas clase Bisbee. Y es que las naves del país nórdico evaden el radar e incluyen un cañón principal que se encuentra oculto dentro de una cúpula baja, observable cuando no está en uso. Por tanto, los analistas del Departamento de Defensa no pueden sino suponer que esta embarcación china posee los mismos juguetes. Pero hay algo que causa mayor inquietud, y tiene que ver con la rapidez con la que parece haber sido construido el buque, lo que también habla de la escala y el alcance de la capacidad de construcción naval de China, algo que desde ya está presentando enormes desafíos, incluso para los competidores de la potencia asiática. Especialmente para Washington, que se precia de los astilleros mejor equipados del mundo. Y es que resulta que, hace apenas dos semanas, Pekín botó al agua el primer portaaviones de diseño local que cuenta con catapultas y mejoras importantes para iniciar las pruebas marítimas respectivas. De este se habló tanto que los halcones del país anglófono llegaron a pensar que todos los esfuerzos y recursos chinos estaban enfocados en él, pero ahora se empieza a dar cuenta de que China podría estar asando varias chuletas a la vez, sin que los rivales occidentales puedan haberse percatado. Lo cierto es que hay un conocedor que dijo haber tenido acceso a una fotografía del nuevo barco tomada de noviembre pasado en el astillero Leoning Sur de Dalian. Posteriormente, trascendieron imágenes satelitales que indicaban que el buque estuvo en construcción desde al menos agosto de 2023. Entonces, ¿cómo es que esto pasó desapercibido para el Pentágono? Tom Shugart, investigador principal adjunto del Center for a New American Security, o CNAS, es de la opinión de que hay un sector del Departamento de Defensa que ha estado subestimando las capacidades chinas y que recién empieza a entender que no deberían tomárselas a la ligera. Shugart asegura que la imagen parecía mostrar un sistema de lanzamiento vertical frente a la superestructura principal y una cubierta de vuelo en la popa. Además, el barco tiene un diseño que valora las características de sigilo, una estructura de mástil integrada encima del puente y la falta de antenas importantes y accesorios reflectantes de radar en su superestructura o cubierta. Las superficies lisas, planas y facetadas que están inclinadas hacia adentro, por encima del convés del barco, dominan su diseño. Esto es similar a una casa rodante que se vuelve progresivamente más estrecha por encima de la línea de flotación. Pero la parte inferior del casco permanece ensanchada hacia afuera. Las sigilosas corbetas clase Bisbli de Suecia y los destructores sigilosos clase Sunwald de la Marina del Pentágono presentan formas de diseños de casas rodantes. En cuanto al tamaño, Tom Shugart ha estimado que la longitud del nuevo buque de guerra furtivo es de alrededor de 97 metros, basándose en comparaciones con las corbetas no furtivas de la clase Yang Dao, de las que también hay imágenes satelitales relevantes circulando por todo el mundo. Aún no está claro qué usos pretende darle China a su nuevo buque furtivo. Pero Andreas Ruprench, experto en China, consultado por Dawarsson, indicó que lo más probable es que represente una plataforma de prueba integral, no designada. En pocas palabras, Pekín desea mantener en reserva su finalidad por el momento. Ello no quiere decir que Occidente no se aventure a sacar conclusiones en el afán de determinar qué peligro se encierra el navío. Shugart, por ejemplo, señala que ha habido rumores de que este diseño podría ser la próxima clase de corbeta de la Armada del Ejército Popular de Liberación, pero reconoce que es difícil saberlo con certeza. Las corbetas no furtivas Yang Dao no tardaron mucho en ser construidas en varios astilleros, recordó el experto. Pero en esta ocasión parece que la estrategia es esperar y ver, ya que la Armada China está implementando un concepto totalmente diferente con características de baja observabilidad. De todos modos, una nueva clase de corbetas furtivas sería muy valiosa para usar en varias funciones, particularmente en zonas litorales. Suponiendo que esta clase termine siendo un reemplazo de las corbetas chinas más antiguas, esperaría que tenga un papel en misiones de escolta, guerra antisubmarina y tal vez defensa aérea puntual, especuló Shugart. A finales de 2021, la Armada del País Oriental comenzó a transferir sus 22 corbetas tipo 056, la primera de las cuales entró en servicio a principios de 2013 a la Guardia Costera de China. Actualmente, cuenta con 50 corbetas tipo 056A en servicio a activo, la primera de las cuales entró en servicio a finales de 2014, que realizan principalmente operaciones antisubmarinas. Y es posible que las pase a retiro muy próximamente, lo que quiere decir que vayan a engrosar la flota ante la Guardia Costera u otro componente, en todo caso, según el investigador Tom Shugart, las cualidades sigilosas de la misteriosa nave podrían resultar particularmente atractivas para la Armada China. El diseño de la embarcación hace que sea más difícil de detectar y clasificar en el radar a distancia. Le sería especialmente fácil atacar en zonas litorales debido a su apariencia y mezclarse con el tráfico de embarcaciones más pequeñas en el radar, mientras se opera entre el desorden geográfico, dijo. En este particular, explicó que las zonas litorales, de por sí congestionadas, ya son de importancia crítica para las estrategias de la Marina China, principalmente en un entorno como el del Mar Meridional o el Mar Oriental, en el que Pekín reclama varios territorios como las Senkaku o Diaoyutai, que se disputa con Japón. De hecho, la administración china ha declarado que la gran mayoría de esa masa de agua pertenece a la potencia asiática, que ha militarizado gran parte de la región, concretamente, mediante la construcción de islas fortalezas artificiales, como las Spratly, las Paracels o Tritón. Ello, por supuesto, mantiene a Washington en alerta desde hace algunos años e incluso le ha motivado a intervenir asusando los conflictos territoriales de China con algunos vecinos como Filipinas, Vietnam, Brunei o Malasia. Existe la posibilidad de que la Armada utilice una nueva flota de corbetas furtivas fuertemente armadas y ligeras para establecer su dominio, zanjó el periodista Josep Trevitic, que coincide con el resto en que el desarrollo de la misteriosa nave furtiva ha sido extremadamente rápido. El barco estaba en construcción en agosto y ahora está en pruebas en mayo, tan solo nueve meses después. Al parecer China tiene alguna urgencia, escribió el comunicador. ¿Acaso es síntoma de la rápida expansión naval de China en los últimos tiempos? La Oficina de Inteligencia Naval de Washington expone que la capacidad de construcción naval de China es más de 200 veces mayor que la de la potencia del norte. Un número inquietante, sin duda, para el Pentágono. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!